Dios mío, ¿qué es eso? Una fusión con todos los ojos más peligrosos de Naruto del clan Uchiha enfrentándose a Riksa con la foto de Obito. Cielo, Obito, yo creo que tú vas a perder ahí, bro. Como directamente, va buscando el cuerpo en el cuerpo. 45 segundos, bien. Dios, la cabezo. Y es Mobile, crack. Quiere sorprender, termina siendo el segundo. Uy, no hombre, crack, es temen. De Roger, sí, da mucho de qué hablar, ¿eh? De nada, por acá se la va a ir. Para cubrirse es bastante buena. Y este men está pegando unos tiros. Recuaker, Roger, promesa de la cantera 2. Automáticamente yo, mi próximo gallito. Vamos a ver justamente, bueno, aquí está Riksa ya. Ha intentado apicar la pared inconectada rápidamente. Y cuidado, ahí está Riksa, Roger. ¡Y que termina pegando! Mmm, nueva promesa. Termina ocupando un buen espacio. Lo tenemos de cada uno de ellos como de manera perfecta. Van a tratar de querer conectarse. Lamentablemente no lo termina hallando. El pecho se la termina clavando. Ya lo veíamos como directamente van buscando el cuerpo. Arriba la cabeza. Cielos. Está desgarrando la vía justamente para acá. Más a 20 el tiro. Mi color sigue. Sigue Roger 5 hasta ahora. Me parece que tiene la ventaja. Podría llevarse la tercera a favor pendiente aquí. La manera en la que también logra cubrirse. Es bastante buena. Y este men está pegando unos tiros. Recuaker. Roger. Promesa de la cantera 2. Automáticamente yo. Mi próximo gallito. No sé, el men está insano, bro. No lo estás viendo. Rixa, ¿qué pasa? Bro, está suave. Terminaba por recibir su daño también. Le mejoraba. Casi salejo de frente. A la cabeza. Terminaba por pegarle por aquí a Rixa. Termina haciendo daño. Y está buscando su primera rondita. Está buscando esa rondita que termine por la... Uy. Este men, qué rollo, crack. Está como insano. ¿No le parece? Bastante daño y diferencia. 2.000 en la cuarta ronda. Así que ahora se prepara para el ataque. ¿Cómo se termina defendiendo? De la misma manera, el contrincante se termina acaparando. Posicionamiento entre las paredes. Se termina encontrando los jugadores. Ya estamos observando cómo de cierta manera... 45 segundos. Dios. ¡Dios! Y es Mobile, crack. El último y sorprendiendo más que todos. Cielos. Cielos, amigos. 7-0. Vuelvemos y esto... Uy, Rixa. Menos mal, bro. Me tenía preocupado, crack. Llevarse la ronda a su segunda rondita. Pero no, no. Determina haciendo de momento para Carrier Singh. Que se sigue moviendo rápido a la distancia. Está busqueando el espacio correcto. El movimiento perfecto para terminar por sacarle el tremendo tiro a la cabeza. Pero Rixa hace lo suyo, señoras y señores. ¡Ahí está Rixa! Ahí le impide el pacto, chicos. Le impide el castigo a sus rivales. Se están repartiendo. Se comienzan a acercar. Cuidado, Rixa. Que reacciona de manera correcta. La defensa por parte de Rixa termina siendo mejor... Oye, crack. Rixa se prendió. Rixa, cómo se termina trasladando. Cuidado, la tormenta. Buena la cobertura. Termina sellando un par de agujeros para que no termine filtrando sin nadie. Lo termina encontrando. Roger que lo termina alcanzando. Rixa dice, con permiso, con permiso. Ya lo tenemos a los jugadores. Cuidado. A continuación, van por el lado derecho. Van por el lado izquierdo. Lo tenemos directamente. Nueva de vida. Nueva de vida. Nueva de vida. Mayday. 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 Una ambulancia. Un doctor. Un paramédico. Por favor, no aguanta más. Se está desangrando. Se está muriendo. Le queda muy poco de vida. La tormenta, cómo termina. Presionando. Ya lo tenemos. Cuidado. Rixa que no se rinde. Rixa que viene avanzando. Ojo con la defensa. Cómo lo termina haciendo. Roger. Oye. Oye, el Rixa está remontando macizo, bro. A lo que tenemos en enfrentamiento. Señores, Rixa. Termina parando correctamente. Cómo termina poniendo esa buena pared. Y ahora vamos viendo por el lateral derecho. De a poco viene buscando la cobertura. Y ahora tenemos a cada uno. La calentita, tú. Un poco de enfrentamiento. Mientras tanto, entre las paredes. Cómo se terminan. Se para. Cielos, crack. Al final, Roger lo mandó a vivir, bro. Roger Sinque. Nueva promesa o qué? Nueva promesa insana. 5,656 a 4,004 de daño. Nada más y nada menos. Claro que ese montón de Sharingan está hack. Prefiere ahí resguardarse detrás de la pared. Y bueno, termina agarrando cobertura de manera perfecta. Nuevamente acciona por acá. Lo quiere sorprender. Termina siendo sorprendido. Uy, no, hombre. Crack, este men de Roger Sinque da mucho de qué hablar, ¿eh? 3-0, bro. 3-0, crack. Vamos a ver porque ya se van agotando las oportunidades. Por aquí estamos en la segunda sala. Y nos metió ese tiro bicolor por parte de Roger Sinque. Cuidado. La segunda que también termina siendo efectiva. Lo terminan dejando bastante tocado, bastante complicado a Roger Sinque. Le toca defenderse a capa y espada. Va a tener que retroceder la gine complicada. Cuidado. ¡Ah! Ja, 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 ja. Cielo, Rizza, crack. Ya van un tanto más relajados. Ahí el uno al otro comienza a cubrir. Perfectamente su punto, cardinales. Ahora. ¡Uy, uy, uy, uy! Que se agachaba para buscar la predicción en el otro que termina haciendo el mismo movimiento. Uy, no, Rizza. Este men te tiene el predicción. Te tiene. Dios, crack. Oye, este men juega, oyeron. Este Roger Sinque no le parece que juega. Vamos a ver por acá. Del uno al cinco, ¿cómo juega, bro? Está teniendo el control de esta sexta ronda. Vamos viendo por acá de frente. La cobertura sigue siendo buena. La vacuna que comienza a apretar la situación. Por aquí está Roger Sinque. Ya comienza. Mira cómo se le venía con todo. Ahí está. No le iba a dejar. No le iba a permitir absolutamente nada. Por acá se la va a llevar el mano. ¡No, señor! Rizza es un muy buen jugador, bro. ¿Qué es lo que le está pasando, crack? Vámonos. Para lo que viene siendo la otra ronda. Y ahora tenemos a los jugadores. ¡No! Oye, Roger. Ahora, coloque, coloque. ¿Qué onda contigo, bro? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, la verdad, bien. Por fin un men así que vale la pena uno bajar y preguntarle algunas cosas, bro. Ahí, ahí. ¿Cuál es tu ilusión en este torneo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu meta? No, no. Demostrar el nivel, tú sabes. Ahí, para que la gente vea que tienen nivel o no conocen conocidos. Para eso estoy haciendo este torneo. Para conocer a personas como tú, bro. Me sorprende mucho que estés en Cantera 2 y que tengas bastante nivel. Podría decir que tienes hasta más nivel que muchos que yo he visto hasta en Principal y otros planes. Hasta te acusan de hacker. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Oye, mi rey, si llegas a los 32 al menos demostrando el nivel, a los 16, te metes en el Principal, ¿va? Va, va. Quiere decir que tienes que ganar dos PVPs cuando te toquen jugar. Te toca ganar el de los 64 para avanzar a los 32 y en los 32 ya se formaliza. Vas a aparecer en una edición, en un montón de cosas. Y luego tienes que ganar ese primer PVP y ahí entra en el Principal, pero directamente. Dale, dale. Eso no es nada, dos PVPs. Dos PVPs. Con el tiempo, pero son dos nada más. Vamos a intentar adelantar lo más rápido que sea este torneito. Ya prácticamente hoy fue el día, el último día mobile, lo cerraste tú. Así que ya se pondrán los moderadores para sacar los comunicados para que sigas jugando, para que no te agüites. Al contrario, motívate. ¿Oíste, bro? Claro, claro. Venga, pues un abrazo enorme. Oye, ese men de Roger Singh insano, ¿no les parece? Al final terminó ganando nada más y nada menos que con 10.369 de daño y el Rixa terminó perdiendo con 6.270. Cielos. No hay manguera, crack. ¿Qué se va a hacer, no? No hay manera, bro. No hay manguera, crack. No hay manguera, crack. No hay manguera, crack.